Manuel Esteban Reño Giraldo, director Buen Comienzo. En Medellín sabemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad y desde la primera infancia sentamos las bases para una transformación incluyente de nuestros niños y niñas en el sector educativo. Nos complace que este año sean más de 7.000 niños y niñas los que finalizan su etapa en Buen Comienzo y pasan a un cupo garantizado a la educación básica primaria o grado cero. Esto lo hacemos desde Buen Comienzo, pasando a la Secretaría de Educación el listado de los niños y las niñas que este año cumplieron 5 años de edad, para que en una de las más de 200 instituciones oficiales les garanticen el cupo, teniendo un tránsito armonioso. Así debe ser siempre, la institucionalidad debe garantizar esta continuidad, debe acercar la oferta a la ciudadanía porque muchas veces el desconocimiento de las familias hace que no accedamos a un servicio vital como es la educación. Medellín es un distrito de oportunidades para todos y todas. Su apertura a la educación es una gran apuesta en la construcción de nuestra Medellín Futuro.